¡Eh! Vamos a darle Bueno, salimos de casa El último día se lió un poquito Con el tema del teleférico este Así que bueno Hoy me imagino que será un poquito más tranquilo Estaremos con calma, nos dejarán un par de días de Tranquilidad para poder mejorar nuestras cosas E ir ampliando O de repente se vendrá otro desastre nuclear En el cual Sandrock estará a punto de ser invadido Por lagartos gigantes o a punto de explotar Vete tú a saber Vete tú a saber porque en Sandrock puede ocurrir de todo Bueno, parece que amenacemos Tranquilos, con calma Hombre, y con nuestro pedazo de muro enorme, eh Aquí no debería haber un simbolito de Bueno, vamos a recoger el agua de rocío Por cierto, en el día de ayer estuve recogiendo Ahora salen, ahora salen los iconitos Estuve recolocando todo esto, gente Mirad ahora, mirad ahora Armas, ropa, recursos en bruto, minerales Definidos, peces, farmeo, variado En general un poco popurrí, plantas, reliquias Varios, en plan Cosas que vas pillando por ahí Y así ya tengo todo Bueno, 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 bueno Colocadísimo De hecho, por cierto, hago así Ordenar todo Me echas el agua por ahí Vale, por cierto Tengo que ir a ver aquí Porque no sabemos que... Ojito, a ver Ojito, ojito, ojito Matojito Vamos a rellenar esto Vale Vamos a rellenar esto Esta la he rellenado, ¿no? Sí, vale He hecho clic ahí, pero no he hecho nada Vale, hay que seguir haciendo cosas Ladrillos, vidrio, tal Vale, en el día de hoy quiero, gente, ampliar las máquinas Sí, 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 sí Aparte de recoger todo esto Quiero ampliar algunas máquinas Porque tenemos que empezar ya A hacer historietas De estos, los 12 Lléname esto Fila llena Fila ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, faltan 30 segundos Para los restos de caucho Estuve farmeando un poquito Recolocando O sea, recolocando todo Y bueno, vamos a ver Necesitamos palos de bronce Tenemos 10 de 6 Calidad excepcional Ya podemos ir a entregarlo Bueno, pues mientras que acaba eso Vamos No vamos Jamelgo Un segundito Que por cierto, Jamelgo A todo esto El otro día Que me dieron que podíamos Interactuar Quedarse, volver A ver, si yo le doy a examinar Me va a poner que La lealtad es nada Energía va a tope Y bueno Venga, vale Subir, alimentar Nah, nah Este caballo es alquilado, ¿no? ¿Por qué alquilado? Ojo Arrendamiento Sí, sí, sí Este es el alquilado O sea que Cuando tengamos el nuestro Ya le daremos cosas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno A ver, a ver, a ver Se viene Carta de los desarrolladores Ojo ¿En serio? Eh, vale Vale, vale Bueno, gente Aquí los desarrolladores Nos dicen que están encantados De que le juguemos De frigas que le damos Y demás Y que bueno Ya tienen un montón de De reseñas positivas Y que para agradecernos Nos dan un sofá De suelo encantador Así que lo adquirimos Es gratis Sí De nada Vale, de la iglesia Hola, Mike Vamos a organizar una reunión En la hoguera Improvisada esta noche A las 7 Para hablar de lo que sucedió Contigo y del cuerpo civil Y discutir nuestros próximos pasos Se comentarán asuntos importantes Que te interesarán Así que pásate Y que la luz os guíe Vale, vale, ok O sea, a las 7 Hoy Tenemos reuniones En la iglesia Se ha dicho ¿Dónde era? Hoguera improvisada Esta noche Eh... Digo, el cuerpo civil Y con el cuerpo civil Pero no dice dónde, ¿no? Vamos a organizar una reunión En la hoguera ¿Dónde está la hoguera? Bueno, escucha Encontraremos Donde haya un tubulto de gente A las 7 de la tarde Ahí iremos Rocky A ver, Rocky Recordemos que este es El que trabaja ahí En la zona de minería Y demás Como veo que eres una persona De gustos sofisticados Y que disfrutas destrozando chatarra Quería avisarte De que han aparecido Bastantes restos de hierro Últimamente Han aparecido bastantes Restos de hierro Porque, de hecho Ya he estado farmeando yo Porque como se cayó el vagón Pues han dicho Pues restos de hierro Así que debías echar un vistazo A coger lo que te sirva Mis chicos y yo Ya los hemos hecho Con bastantes materiales Y hemos dejado la chatarrería Así que llévate lo que quieras Como siempre Estas cosas Eh... Pasan de vez en cuando Sobre todo Cuando hace viento Es fácil Que te encuentres restos nuevos Que no has visto antes Mientras que paseas por ahí O sea, vale A partir de ahora Vamos a tener hierro Por doquier Bueno, por doquier Por lo que viene a ser Por la calle Carta de mamá Aquí se muestra El número total de cartas Que se puede contestar Utiliza un atajo Para acceder fácilmente A tus respuestas Ah, que puedo contestarles Cuando recibas una carta Se puede contestar Se mostrar un icono A que se pueda contestar Se mostrar un icono En el sobre Vale Existe un plazo Para responder Cualquier carta No se pueden responder Una vez superado el plazo Vale Elige una respuesta Para contestar También puedes elegir La opción Responder más tarde Pero procura Que no se te pase Vale Vale Bien, 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 bien Carta de mamá Y aquí va a responder A ver mamá Cuéntame ¿Qué ha pasado con la vida? Vale Pues me dice esto He oído que te enfrentaste A unos monstruosos lagartos Pero si no te he contado nada ¿Cómo lo vas a escuchar? Ay, madre mía Pero no me lo ha contado nadie Me he enterado por el periódico Que es surrealista Justo estaba pensando en ti Y de pronto ve tu padre Y me enseña una foto tuya En la segunda página De The Windy Times Salías tú Un agente del cuerpo civil Y un gato Ojito al gato Yo creo que tendría que haberte Haberte puesto en primera plana Pero bueno Esas cosas de madres ¿Eh? ¿Qué cosas te lían por esos lares? Sabíamos que Santos sería más peligroso Que una ciudad corriente Pero pensábamos que estarías a salvo Porque solo te vas a dedicar A construir ¿Estás en peligro? Por data No te haces responder Por favor mamá Vamos a responder Vamos a responder Venga Vamos a ello Va Respondemos Estoy bien Soy un hueso duro de ruel Los hombres lagartos Se llaman empresarios Y tenían todas las de perder Sé defenderme muy bien No te angusties Estoy bien Soy un hueso duro Ah, vale Ah, vale, vale, vale Temí por mi vida Socorro Esta ciudad es una locura Hay todo tipo de peligros Como ese lagarto gigante Y ya sabes El miedo que me dan los lagartos Pero bueno Me pego un buen susto Pero no te preocupes No me meteré en más líos No prometo nada Así que van Y sí Justice y Capitán Dos de mis mejores amigos Y estoy bien No te preocupes Me caen súper bien Ya estoy conociendo mejor A la gente de Ressandro ¿Te imaginas? Vamos a decirle que estamos bien Y que somos unos superhéroes ¿No? No match De chill Relax Vamos de súper pechotes Duro Venga Pues ahora ¡Ale! Tranquila mamá Buah Sobraísimos Vamos sobraísimos Que mentira más gorda ¡Deceso de investigación! ¡Oh! El proceso de investigación Está ahora completo Adjunto tus planos Ok, ok, ok ¿Qué es lo que investigamos? La fragua civil Elaborar estructuras como margo Vale, vale Adquirimos Adquirimos, gente Vale, pues ya está Ya hemos hecho las reseñas Eh... Entrego misiones Recojo otras y vuelvo A ver gente Estoy con Ki ¿Vale? Estoy haciendo una especie de misión Secundaria Que salen eventualmente Y es que Eh... Bueno Tengo que fabricar Bueno Tengo que hacer que fabrique aquí Un Jack Melo De mentira Para... Para otro Que no me acuerdo Pero se llama ahora mismo Y básicamente me ha pedido Cinco discos Para hacerlo Así que se los acabo De dar Y vamos a coger Otra investigación De las nuestras ¿No? Máquina forjadora Armas Calentar Y remodelar Materiales Metálicos A ver Esta la vamos a necesitar Ya Pero ya de ya Pero claro La estación para cocinar La mezcladora Es que claro Hay tantas cosas Y tarda tanto en hacérmelo Pero bueno De momento vamos bien Podemos ampliar la fragua El procesador La refinería de hindú Esto me voy a explicar Piedras preciosas A partir de piedras en bruto Esto nos daría más piedras preciosas No sé realmente Claro Pero es que la máquina forjadora Me viene muy bien Vale Le... Venga 49 discos Ah A investigar La forjadora Venga Para ir teniendo cosas nuevas Ya si eso Por cierto ¿Me has dado punto ya? No Vale amigo Amigo Ok Vale Espera recibir el diagrama Cosecha el arroz Vale Tenemos que cosechar el arroz Así que vamos a volver ya Les he pillado a todos en misa Gente Hoy que es Hoy es domingo Vale 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 Les he pillado a todos en misa He entregado las misiones de hoy Así que Vamos a cosechar el arroz Y directamente ¿No? No sé ni para donde estoy yendo ¿Estoy yendo bien? Sí Mira Justice El caballito Vale Vamos por aquí Cuidado con el agua Eso es Vale Vamos a ir para casa Vamos a cosechar el arroz Hay que hablar con Zeke Hay que hablar con él Del cementerio Que por lo visto Después de la tormenta de arena Tenemos que ir a hablar con él Para ver Que tal Que tal ha pasado La historia Porque te me Bueno venga Deja la valla bajada Total que mala Vale Entonces Esto Necesito uno de estos Por si me encuentro con mía Esto me lo llevo Esto también Que por cierto De aquí quedaba poco ¿No? 13, 20 Restos de cobre O sea Dale el cobre O restos mecánicos Dale estos mecánicos Vale Entonces Mejorar cosas Por aquí Por ejemplo Para el reciclador Si yo quiero mejorar El reciclador ¿Qué necesito? Una estructura de bronce El resto no tenemos todo ¿No? Sí Fantástico Esto tú Estructura de bronce Tengo alguna No porque si no Me lo hubiese puesto ¿No? A ver Estructuras de bronce Fábricame una Listo Vale Pues esto está Fabricando aquí Historia Pero me imagino Que podré Vale Vamos a ampliar La La esta No sé cómo se llama esto Mejoramos Vale Preferible de calidad baja Preferible de calidad alta Perfecto Y confirmamos No habrá mucho de calidad alta Pero bueno Vale Aquí lo Bueno, bueno, bueno El reciclador civil Uf Cómo suena esto ¿No? Suena Ya suena Maquinaria ¿Eh? Restos Mecánicos ¿A esto Tiene ahora dos colas? ¿O no? Si yo ahora le pongo Mira Restos de hierro Ya podemos tener esto De que estado Es que claro 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 Vale Ah, tiene dos huecos Gente Dos de dos Dos huecos Y para mejorarlo Otro más No, ya no vamos a Vale, vale, vale Vale Eso El El cacharro este La fragua Vamos a ver Para la fragua Necesito Necesito dos núcleos De heliotropo Escucha Que al final No venimos arriba No venimos arriba Núcleo de heliotropo Necesito dos Uf Los opados estos Los heliotropos Vale A ver Mejorar Sí Perfecto Y ya con esto Podemos fabricar Más cosillas ¿No? Vale Mejoramos Calidad alta A ser posible Vale Y entonces Ya aquí también tenemos Cero de dos Perfecto Perfecto Y aquí ya tenemos Más cositas ¿No? Eh Para el otro ya Bueno Barras Barras Hay cosas muy largas Tenemos la barra de magnesio La varilla de acero Que necesitamos mineral de hierro Grafito Y muchas Una sopa de olla O sea Una olla de sopa Más bien Esta podemos hacer un montón Hazte Para sopas Cazuelas Bueno no te hagas ninguna Vidrio templado Ya podemos hacer Que para esto necesitaremos Vidrio normal ¿No? Hazte El máximo es 12 ¿No? Pues vete fabricando vidrios Vete fabricando vidrios Que lo necesitaremos Claro Para esta No sé si me dará para mejorarla Si hago Dos palos de bronce Y dos núcleos Sí Pero para esto Tengo que hacer Más varillas de bronce Fila llena ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué? Bueno pero añade ¿No? Añade Claro Añade Añade No hombre Pero bueno ¿No se puede añadir o qué? No puedo añadir ¿Me faltan ingredientes o algo? ¿O qué? Está al máximo Bueno esto me A cero de diez Vale porque está al máximo Vale 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 Nada nada Bueno aquí Venimos Me estaba rayando ahí yo solo Un motor Esto habría que conseguirlo Y una sierra de heliotropo A ver Sierra de heliotropo Esto no sé si es aquí Sí Sierra de heliotropo Fábrícame una Claro necesitamos Un motor El motor Hay que ir a las ruinas ¿Nos da tiempo? Ahora de momento sí Esto para el procesador Para la picadora Uf ¿Qué cosas hacer aquí también? Vale para la picadora Necesitaríamos ya Barra de magnesio Y plancha de bronce Barra de magnesio Yo creo que sí Que podríamos hacer ¿No? O todavía no De acero De magnesio Vale nivel necesario Para agua civil Bloqueado Casi casi Lo tenemos gente Esto No sé si se puede Esto no se puede mejorar Y La máquina de confección Me imagino que todavía Bueno esta sí Pero necesitamos cosillas Que de momento No nos interesa Vale Por aquí que tenemos Esta nivel 3 Porque esta la mejoramos Ya una ¿Verdad? A nivel 3 Vídeo templado Aluminio Con lo que tengo ahora Sí que podría mejorar A nivel 3 Pero vamos Amplía una cosa nada más Y la refineradora Tampoco ¿Y esto se puede mejorar? Depósito de agua Ajustar 10 Confirmar No tengo No tengo ni gota de agua Gente Ni gota de agua Vale pues Hemos mejorado Lo que hemos podido De momento Necesitamos un motorcillo más A ver El tema agua Fabricar Dos Dale que al agua De agua andamos caninos Tengo que encontrar El modo de De mejorar el agua Vale Pues vamos a pasar a la cosecha Directamente Uy teníamos un sofá aquí Nuevo ¿No? Pongo el sofá Le damos a la cosecha Y continuamos Y continuamos Venga Un sofá Échate un sofá aquí Eh Así ¿No? Ahí Ahí puesto Sofá Sí señores Sentarse Ole Ole el sofá Orijotas Venga vamos Cosecha Cosecha Vale Tenemos a Cosechar Ir a ver al viejo Del cementerio Y seguramente Alguna cosa más Pero bueno ¿Cómo van las cosechas Por aquí? Vamos a abrir el kit Ah vale 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 Ah que queda un día todavía Dos días Dos días Un día Pues escucha Que lo mismo lo cosechamos Al igual que te he dicho Que sí Lo mismo es que no Vale pues vamos a ver Venga Échale una caricia Va No Quedarse no Una caricia Acariciar Venga Venga Ahí Ay que majo Ay que majo Venga Ala ala ¿Cuánto me quieres? ¿Para qué pana? Si luego te vas a ir Anda tira Y tengo Ah por cierto Vamos a revisar las misiones Porque tengo más cosillas Tengo más A ver A Cooper Le ha salido muchos yerbajos En el rancho Y te ha pedido Que los arranques Tengo que arrancar cinco Pero como debe ser Que ya los tengo En el inventario Que se los doy Y ya está No hace falta Ni que lo hagamos Venga del tirón La entregamos Encargo de Sunrock Ah me falta Un palo de madera dura Para un encargo de hoy Espera que lo gestionamos En un momento Ya que tenemos Un día tranquilito De hacer nuestras cosas Un palo de madera dura Claro que esto va a ser Tal que aquí Un palo de madera dura Fabrica Necesito solo uno más ¿No? Bueno Échate Un par más Por lo que pueda pasar Venga Vete fabricándolo Y nosotros no vamos A hablar con gente Iba a venir a hablar Con el viejo Pero es que tenemos Aquí para entregar Un encargo Que ya lo hago Del tirón Cooper Cooper Te muevas aquí Toma Tus hierbajos Escucha Sin tocarlos Aquí los tienes Nada mal ¿No? Encantado Cooper Ya me has dado Los puntos antes ¿No? Sí ¿Verdad? Venga Perfecto Hasta luego Venga Venga Sí Sí Nos vemos Nos vemos Vale Y ya aprovechando Que tenemos aquí El cementerio Vamos a hablar Con este buen hombre A ver Baja para abajo Eso es Eso es A ver Esperemos que esté Porque como no esté Ya lo has tuvo que de gusto Hel Madre mía Espérate Bueno Da igual No puedo quitarlo ya Buenas joven ¿Te has acostumbrado a esto? Oye Si no es mucho pedir ¿Puedo hacerte un encargo? Mi esposa y yo Llevamos aquí En los comienzos de Sunrock Cuando no era más Que un diminuto oasis Oculto Siempre lleva conmigo Una cámara de religia Para documentar Una cámara Reliquia Bueno claro Una cámara de fotos Para documentar nuestra vida Creo que tengo para hacer una Guardé todas las fotos En el álbum Pero antes de la última tormenta De arena Me despistí Se me olvidó fuera Cuando volví a salir Ya no estaba Se me ha hecho la idea De que he perdido Todas esas fotos Pero quizá aún tenga tiempo De guardar más recuerdos ¿Podrías hacerme un álbum nuevo? Claro que sí muchacho ¿Ya te puedo ver de frente? ¿Eh Gandalf? ¿Haniel? ¿Haniel? Vale Perfecto Ok Vale Eh Venga Pues ya tenemos Para darle aquí un álbum También Ya van saliendo cosillas Gente Van saliendo cosillas A ver Jamego Álbum Cero de uno Cuero básico tengo Y papel tengo Con lo cual Sin problemas A ver Me ha puesto un cartelito De algo de donar Comienzo para donar Aquí, aquí, aquí Donar, donar Vale Gracias por tu genosa donación La dedicación de tus vecinos Como tú Es lo que hace que salen Recursen un lugar mejor Los datos de bondad Individuales Independientemente De si son grandes o pequeños Se unen a convertirse En una luz poderosa Venceremos Objetivo inicial Veinte mil Termina el día diecisiete De otoño Del año uno Realiza donaciones Por aumentar el medidor De donaciones Cuanto mayor sea la tuya Mejor recompensa Recibirás cuando acabe El evento Vale Tenemos siete mil Doscientos cuarenta Hay que llegar al máximo Le donamos Tres Es que cinco Me parece mucho Quieto, quieto, quieto A ver, a ver Tres mil Si le dono todo No, no, no No, no, no No, 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 no Venga Vamos a ser muy generosos Vale Y le vamos a donar Tres mil Hombre, yo creo que tres mil Es un buen donativo Eh Venga Pum Esto añadiría un quince por ciento Al objetivo El total actual Es del setenta y siete Venga, confirmamos Escucha Cogito donación, eh Tres mil Así, de gratis De lala Y esto que lo limpiamos Dono y limpio Nada, tranquilo James, cógate encima Que te lo merecemos Vale, vamos a ver Voy a coger Sí, porque yo creo que Nos va a venir worth it Voy a ir a casa Voy a coger Un trozo de madera Que tenemos para hacer el encargo Y nos va a dar el tiempo justo Para ir a la reunión Míralo, míralo, míralo Ya vamos, ya vamos Aguanta, aguanta Y es que justito Va a ser justito todo Incluso puedo hacer Espera, espera, espera Se viene, mira, mira Recoge esto Vale, vale Quiero, quiero, quiero Quiero una enciclopedia de estas Lo hago aquí O lo que sea Un álbum Venga Vale Lo tenemos Y nos vamos para allá Y entregamos todo Vemos lo que hay a las siete Bueno, bueno, bueno Día redondito Tranquilito Haciendo nuestras cosas Mejorando Nos ha faltado conseguir el motor Pero Porque no se nos vaya mucho de tiempo Lo voy a aguantar ahí Vale Uno está allí Cinco y media A ver qué más fusiones teníamos En cargo de Sunrock ¿Dónde estás tú? 92 metros No queda combustible Bueno, da igual Ya lo recuperaremos Vamos Vamos justitos de tiempo, ¿eh? Pero yo creo que para las siete llego ¿Qué haces en tu casa? Crack Sal Sal Sal, hombre Si este es un constructor Me parece también Como nosotros Un albañil ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Que tengo una reunión importante Tengo que ir a buscarte ¿En serio? Toma, crack Tengo que ir a tu casa, macho A buscarte Venga, quita Quita, que me voy ¡Amergo! Calienta que sales Dale, dale, dale ¿Llegaremos o no? El otro está muy lejos, ¿eh? Para darle El otro está muy lejos Y son las seis No llego, ¿eh? No llego a los dos sitios Vanana, tira, tira, tira Que no llego, no llego Nos venimos arriba Gente para acá Vale, vale Que si no, no llego, gente No llego Buenas noches Con la presidencia Declaro iniciar esta reunión De la hoguera Que comience la hoguera Voy a quitar el ratón de aquí Venga La primera orden del día Sí Es verdad Cuerpo civil albañiles Consiguieron dispersar A los empresarios En esta operación Sorpresa Y tan sorpresa Sin embargo Como consecuencia El puente del cañón De Shonas Ha quedado destruido ¿Vale? Todos los participantes Lucharon con valentía Y a pesar de todo Y finalmente Sus opciones Vieron para proteger A Sandrock De la amenaza De la invasión Del empresario Que seguirá vivo Porque le dimos caer Pero no sabemos más Pues ven Podemos dejar atrás Los días de temor E incertidumbre Pero nuestro trabajo No acaba aquí Antes de que podamos Volver a recibir Agua, Deportia Y Atara Tenemos que reconstruir El puente ferroviario Y rápido Parece un trabajo Para un gran año Le he pedido a Heidi Que dirija Este importante proyecto Será una tarea Compleja Para ella Y el equipo El ayuntamiento No tiene presupuesto Para terminar el trabajo A tiempo Y he pedido ayuda A la alianza Pero no podemos Vivir de limosnas Por eso Pido ayuda A mis queridos vecinos Ya sea con materiales O con alguna donación He avisado a la iglesia También para contribuir Con lo que podamos Yo lo haré Yo lo haré Donaré Sí, vamos Sí, todos podemos Poner nuestro granito De arena Para agilizar el proceso Cómo me alegra Ver que San Roque Está más unido Más unido Que nunca Antes de la adversidad De esta magnitud Yo no tengo Mucho más que decir Ahora Hay que ponerse manos A la hora Se levanta la sesión Y ahorras agua ¿Ya está? ¿Cómo va esto? Si no ha donado Nadie más Venga, hombre Por favor, eh Donar, perros Donar Vale, ya está Todos juntos Sí ¿Nos podemos ir todos a casa? Venga Uh, Cattori A ti no te he saludado Hoy, ¿no? Hola, Cattori Ah Ah ¿Ya? Me ha dado muchos puntos, eh Vamos a jugar las cartas con ellas Escucha A ver Para que no sepa cómo funciona esto Yo lo estoy tapando Pero me cambio ahora mismo Mira Bueno Me cambio o me quito Esto gana esto Esto a esto Esto a esto Esto gana esto Y viceversa y cosas Y esto, esto empata Y esas cosas, ¿vale? Hala Ya sabéis cómo funciona Mira, me voy a quitar La dejo a la cámara Espera, espera, espera Eso no era Eso no era Eso no era, bandido Ahora Ahora a ti no Madre mía Es que tengo tantas cosas Bueno, a ver Ya ha echado su carta ¿Qué ha echado? No se sabe Pues yo quiero echarle Un ratón Empezar con un ratoncillo De estos es worth Mira Como lo sé yo, ¿eh? Ahora tengo dos lobos Me he hecho un lobito Vale Empatan Porque son Son iguales Y entonces, a ver Es al mejor de cuatro O sea que con que gane una vez Me vale Le puedo tirar Venga Le tiro un Madre mía No estaremos haciendo lo mismo Venga Le tiro uno de estos Va ¿Empate? ¿En serio? ¿Empate? No me lo puedo creer No, esto no se puede quedar El empate Catorri, por favor O ganas tú o gano yo Pero empate no Jugar de nuevo Venga Ahora más rápido Que ya sé cómo funciona Empezamos con esto Ya le hemos ganado la primera ¿Vale? Vamos con la segunda El zorro Vámonos No siempre echar lo mismo, ¿eh? Cuidado porque aunque digas Ah, pues te lo aprendes No, 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 no Mira, esa me ha ganado ella Uf, es importante, ¿eh? Vale, bien Victoria Cinco puntazos Con estos Con lo que más rápido Se sube de De puntuación de relaciones Que lo sepáis Esto y las peleas Y cosas de esas Ahora vamos a empezar con esto Vale, ya me voy a empezar Yo voy a empezar Yo voy a empezar con lo mismo Es que soy bobuno Es que soy bobuno Otro de estos Me la juego Me la juego con esto Vaya, por acaso Más uno Sal de aquí Sal de aquí Se puede jugar tres veces con ellos ¿Vale? ¿Qué ronda más emocionante? Hombre, te ganas Un empate Otra te gana Otra me ganas Estamos en empate Gatoria, estamos en empate ¡Jamelgo! Sígueme ¿Más chato? ¿Demo? Uf, pareciendo a gatos iguales Me he rayado por un momento ¡Jamelgo! Sígueme Que voy muy despacio Me he arrepentido Ya no quiero ir andando ¿Llegaré a tiempo A darle a Mord Su álbum Antes de que se vaya a la cama? Yo creo que sí, ¿no? Son las ocho Yo creo que le pillaré después Y si no le despertamos Que escucha Que el vacaso Espera, me voy a quitar de aquí Que si no Está perenne Se ha clavado aquí al suelo Y no se mueve ¡Ay! Este álbum es precioso, ¿verdad? Tan joven y con tanto talento Es verdad que eso que dicen De la fuerza de las olas jóvenes Empujan a las viejas hasta la orilla Lo cuidaré con mucho cariño Y espero poder llevarlo Con recuerdos bonitos Muchas gracias, joven ¡Ale! Tira para la cama, molo Que ya es hora ¡Vámonos! Bueno, gente Pues el día de hoy se va a acabar He aprovechado Y ya son las dos y media de la mañana Estoy a punto de quedarme desmayado Estoy corriendo a casa Como si no hubiese un mañana Porque Jamelgo ya está Está sin estamina Así que nos vamos a la cama Ha sido un buen día Lo hemos aprovechado bastante bien Ya he conseguido el motorcillo Que nos quedaba Así que descansamos tranquilamente En el próximo día nos vendrán anagramas Y seguramente cosas nuevas Veremos a ver el puente Veremos, veremos Haremos alguna donación más Para llegar a tope Y ya está Y con ojeras Porque nos hemos acostado muy tarde Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!